También, nuevamente, aquí bastante de acuerdo en lo fundamental. En cuanto a la confusión, yo decía, un poco para rebajar la tensión que se está generando entre todos los españoles, que estamos efectivamente muy hartos, un poco a modo de chiste, que es más difícil ya salir del perímetro de Madrid o saber las normas de salir o entrar, que salir del Ikea, con lo difícil que es cuando te llevan allí a comprar las perchas. O sea, lo de mamá, mamá, ¿a qué hora toque llegar hoy? Dicen, no sé, hija, miraron el BOE. Efectivamente, pues en esa línea, ¿verdad? O sea, que bueno, porque la situación es grave, lamentablemente iban muchos muertos, pero si no, la verdad, esto es como un folletín. En este folletín, además, también por apuntar otro tono un poco anecdótico, pero real, es que en nuestro despacho, que como sabéis, es un despacho multidisciplinar y de materias procesales clásicas, civil, penal, laboral, estamos estudiándose abrir el área COVID, porque, de verdad, os digo que nos llegan muchísimas consultas de gente, oiga, pero asesóreme, que ya más allá de si puedo salir o no y hacia dónde y tal, que bueno, al final le decimos, pues mire, a golpe de BOE lo sabremos, pero un poco la línea ya un poco más seria que tú decías, efectivamente, hay un montón de personas, de ciudadanos, que están siendo sancionados, sanciones que unas veces creemos que se pueden recurrir, pues porque ya decayó el primer estado de alarma y venía posterior, otras porque están todavía en el limbo de que se publique en el BOE y, por tanto, sea de obligado cumplimiento, en fin, hay un follón jurídico y ya antes lo decíamos en el tema de los presupuestos, pues también aquí lo peor que puede tener, además del atazgo a la ciudadanía, es inseguridad jurídica de no saber a qué atenerse. ¿No?